¿Cómo andas? En el video de hoy vamos a comparar una grabación de línea con la simulación de caja que viene integrada en el Sim50 de Synergy Amps con una grabación tomando la caja 4x12 con mi micrófono favorito, el Soundronics Halo. Una de las cosas más comunes que le molesta a la gente al momento de tener que grabar el amplificador con micrófonos reales es que después cuando van y escuchan a través de los monitores de estudio cómo fue la grabación no escuchan esa sensación del amplificador en la sala, es como que el sonido está demasiado enfocado, etc. Esto no les gusta, quieren buscarle la vuelta y se complica todo. Para eso obviamente muchas veces se combinan varios micrófonos. ¿Qué es la gran ventaja que te ofrece el cabezal Sim50? Que como todos saben tiene una salida de línea que puede grabar directo a una interfaz de audio con o sin simulación de caja. La simulación de caja que trae es analógica, viene incorporada en el amplificador, es única, no la podes modificar pero es muy, pero muy especial. ¿Por qué? Porque una vez que grabaste y escuchas por los monitores la impresión que te da es que seguís escuchando el amplificador en la sala. No tiene esa cosa de micrófono súper enfocado, sino que te da una sensación de ambiente que es adictiva. Ahora en este video vas a escuchar las diferencias entre grabación con micrófono, grabación de línea con la caja simulada que viene integrada en el Sim50 y después una mezcla de ambos sonidos para ver el sonido general que podés lograr. ¿Cómo hago la mezcla con el micrófono? Bueno, uso el Sontronics Halo en la posición clásica que suelo colocar los micrófonos al microfonear una caja 4x12. Luego la toma de línea es simplemente un cable de micrófono XLR que sale del cabezal Sim50 y entra a mi conversor de Lynx. Escuchemos ahora los ejemplos en canal limpio y canal distorsionado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!